¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con el buen Keeper corrompido Así que pues, Fierro, 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 Fierro Fierro, Axo Baby Vamos a ver Cómo nos va con el Con el Keepers, carnal, con el Keperino, vamos a ver, qué membral Qué pedo, qué high con este carnalito Irrelevante Vámonos, vamos a hacer como que Esa madre no, no existió y pues bueno Gente, vamos a ver, primera partida En el segundo archivo con este carnalito Joder, 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 joder Uy, Dios mío, este carnal Al igual que el otro Keeper normal Que tiene la misma peculiaridad de que El cabrón este Tiene monedas en vez de vida Y este, pues me Te puede perjudicar un poquito Sí, porque pues, o sea Pues necesitas las monedas para poder Sobrevivir, sin embargo Este carnal, a diferencia del Keeper normal Tiene una pasiva que cada vez que elimina Un enemigo, suelta una monedita Simón, esa monedita es completamente Aleatoria, entonces este Puede ser desde Esperense gente, esperense Esta jodida araña Esta araña Se veía que era como Yo que sé, carnal Como pinche fucking La neta lo vi bien, bien motivado Fuera de peor Lo vi súper motivado Esa jodidísima araña Hija de su perra madre Uy Debatible, pero bueno Regla número uno del Keeper No comprar nada Hasta que Hasta que termines el pido Entonces pues bueno gente Pues les digo Así está el membrillo Con este carnalito Dicho que iban a explotar Todos Entonces Córrele, 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 córrele Ok Su perra madre Lo intenté pero bueno Y otra cosa Simón Este wey Pues a diferencia del otro Keeper Pues nada más tiene dos corazoncitos Entonces Está un poquito más Digamos Más frágil en ese aspecto Uy espérate Ay joder Aquí está la La secretión Está un poquito más frágil Les digo Por ese aspecto De la De que nada más Tiene dos moneditas de vida Pero bueno Digamos que pues Unas por otras ¿Verdad? Tiene la pasiva Para compensar Ay dios mío Cuidadito Ok Vamos pues a darle Contra el Geofaxo Uy es el espectro Ok Es la versión sencillita Del espectro Si bueno Si fuese la versión Más pedorra Muy posiblemente Se hubiese activado Esta carta de la emperatriz Y bueno Vamos a ver ¿Hacia dónde te diriges Mijo? Ok Campeoncito Muy bien Aumentito de lágrimas Este carnal Al igual que el otro Keeper Puede romper el límite De lágrimas Pero bueno Vamos a hacer algo Gente Ok Primero lo primero Simón Voy a trampar Es que la neta Tramparé M ¿Qué tan bueno es M? M es muy bueno Pero es que El puntadas También es muy Muy bueno Ok Ok Vamos a ver Uh Ok Exactamente Esto es lo que Lo que estaba buscando Brother Ok Mijito Puntadas Me va a dar algo Que M no me puede dar Que es entrar y salir De estos cuartos Entonces Yo creo que Siendo sinceros Gente La neta Vamos a decirle Que no a M La neta Puntadas Es por si solo Muy muy bueno Y vamos a trampar La hormona de crecimiento Tachia Pero ne Vamos a trampar El No puedo tronar Todo aquí No no me llega Bueno ni pepe Vamos a checar Primero que nada La secretux Uh Ok mijo Hmm Le puedo dar un par De llaves Acá mi compadre Joder tu perra madre Era para que me dieras Más cositas cabrón Pero bueno Eh ni pepe Vamos a trapar El aumento de lágrimas Me voy a quedar Con puntadas Le vamos a decir Que no a M Una Pues puede ser Ver medio raro Pero créanme Es lo mejor Fuga Ok mijo Y otra pasiva Que tiene este carnal Pues no se si se vieron Es que todos Absolutamente Todos los objetos De este carnal Van a costar dinero Todos La única excepción Serían los tratos angelicales Y Y ya Hmm Ok ya que tengo Una cartita del bufón Puedo entrar y salir De aquí A esta madre También me cuesta dinero Bueno Ni pepperoni Ni pepperoni Si absolutamente Todo nos cuesta dinero Todos los objetos Este O cuartos dorados Cuartos demoníacos Les digo La única excepción Son los tratos angelicales Que la neta Si está bastante tentador Ir a tratos angelicales Pues por ese aspecto O sea de que No nos cuestan Básicamente Ok Vamos a revisar aquí Que es lo que hay Ok brother Parece que ya tenemos Algo que definitivamente Si vamos a trampar Si o si Pero como les digo Vamos a esperarnos Ok Definitivamente Si quiero Ok 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 Ya están empezando A salir las moneditas Shidas Shidas carnal Porque les digo Siempre que matas Un enemigo Te va a dar Una moneda La mayoría De las veces Va a ser monedita Un centavo Pero los shidos Los shidos Cuando te sueltan Joder 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 Cuidadito Uy Hijos de su perra madre Como odio Los monstruos En serio Son tan erráticos Los cabrones En serio Ahí está Uff 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 Si les digo Es lo preocupante Con este carnal Es muy muy frágil Pero bueno Me voy a aguantar Les digo con cesárea Normalmente la gente Me diría que Fausto agárralo de una vez Agárralo de una vez Pero espérense gente Primero vamos a ver Que es lo que hay En el trato demoníaco El cuernito Es que tranza mi hijo Ajá Vamos a hacer algo Algo de De daño con el Con el puntadas Ajá Y Reventamos acá el cuernito Trampamos absolutamente todo Eh Me puedo asomar Si me puedo asomar Ojo del ocultismo Y vacío La neta que en él Ni uno ni el otro carnal Este es Popó Definitivamente vamos a agarrar cesárea Pero Pero hay una cosa Que este carnal también tiene Aparte de la pasiva Este Hay otra pasiva Que es relacionada a las tiendas Y este carnal Siempre 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 Va a tener una tienda mejorada Este Con mejorada Me refiero a que va a tener Mejores objetos Creo que la pelea Contra codicia Es imposible que aparezca Con este carnal Creo Creo Pero eso si Digamos que no estoy 100% seguro Pero bueno Digamos que las tiendas Siempre van a estar bien Bien chingonas Con este carnal Siempre va a tener Más objetos Más consumibles Más todo Entonces Si vale muchísimo la pena Ir a la tienda De hecho hasta posiblemente Vale Más la pena Revisar la tienda Que el cuartito Ese ni de pedo Que el cuartito Este dorado Entonces Y aparte que siempre Van a estar abiertas Uy la la Uy la fríquenla Hmm Uy ok Vamos a ver Déjame ver el conteo 15 30 45 Justito Justito Ok Entonces vamos a trampar La bola rápida Vamos a trampar El cronómetro Voy a trampar La ropa interior Y vamos a trampar Cesárea Si porque Con la ropa interior Voy a Voy a entrar A cada Este Como se dice A cada cuarto Y voy a hacer Este Prácticamente Voy a reventar Voy a tirar como 20 De estos Bebecitos Mira le voy a hacer así Oh Que carajos Ok Esta madre Está bugueada Que carajos Está pasando No lo sé Bueno Supongo que Salió completamente Irrelevante Yo estaba casi Casi seguro Que me iba Que iba a funcionar Pero en el Bueno ni Pepe Vamos a hacer como Que no vimos nada Ok No sé que carajos Está pasando Yo que sé Bueno vamos a usar Stitches Ok Espero que no me jodas Con una jodida Bomba troll Entonces vamos a esperarnos Ok Nuevo bomba troll Vámonos En serio Que pinches Pedo Bueno Que importa Gente Lo intenté Ok Con Cesárea La neta Es que vamos a reventar Absolutamente Todo el juego La neta Más vida Menos suerte Y completamente Irrelevante Porque este carnal No recibe nada De vida Entonces Una menta de madre Pero bueno No creo que Trampe Uy Dos centavitos Ok Puntadas Se está dejando caer La greña Bien sabrosote Estaba a punto De usar De usar Cesárea Bueno Y pepperoni Supongo que lo nerfearon O que chingados No se por que rayos No está funcionando Este Este Puntadas Con Cesárea Uy 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 Ok Ok Al igual que El otro Que el otro Keeper normalito Debería En serio Si Debería De siempre Tratar de mantener Este Unos cuantos centavitos Por ahí Regados En caso De como ahorita De que me queda uno de vida Después de salir de un cuarto Que si puede darse el caso Entonces Pero bueno Pues obviamente Uy Uy Ya sé que tengo que esperarme Pero La neta La mosca psíquica Es muy muy buena Son de esas pocas cosas Que Si valen completamente La pena esperarse Vamos pues a darle Ajá Cesárea Ok 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 La neta Es que está Estamos fuertecitos Muy muy Seguido Vas a ponerte Bastante fuertecito Con este carnal Porque la neta Si es un personaje Bastante fuerte Es muy frágil Pero es muy muy fuerte Si que es bastantillo fuerte Joder Pensé que si le iba a trampar Bueno Vamos a darle contra el jefaxo Pestilencia Este si que no me agrada mucho Porque pues me va a dar el jodido Este Que no quiero para absolutamente nada Me va a dar el cubito de carne Que no lo quiero para nada Uh ok Si hubo trato angelical Este es popo Pero lo que si quiero Son las llaves Los fragmentos de llaves Ok Ok Vamos a ir a angelicales Según yo Esta cosa no costaba Pero al parecer Me apendeje gente Si cuestan hasta los tratos angelicales Entonces pues Ni Ni pollo carnal Digo pues así es este mono Todo le cuesta Absolutamente Todo Todo le va a costar Entonces pues bueno Ni pepperoni Es lo Lo más ideal Que siempre trates de 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 gastarte todo el dinerito Con este carnalito Entonces Me voy a regresar aquí rápidamente A la tienda Según yo ya no había nada Muy relevante ¿Verdad? No 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 De hecho no No hay nada relevante No Ni siquiera esta cosa Que me va a aumentar el rango Vámonos Vámonos mijito Con 49 centavos Una pena Pero bueno Fuga Puedo haber trapado el cubito de carne Realmente Pero Eh ¿Quién chicas va a extrañar un cubito de carne? Ajá En serio Que mamá Que no funcione el jodido El El pinche A ver Tengo que volver a intentar ahorita Ajá Lo hacemos así O sí O sí Ojo Ok Sí No sé Siento Siento yo Fuera de pedo Siento que me falta Poquito Una nada Una nada más de De lágrimas De lágrimas Porque casi creo que Como que si llega al límite Pero le falta Ay no me jodas Lo tengo que timear bien No lo No lo volví a timear bien Otra vez Es más ¿Sabes qué? Sácate la berenjena Brother Sí la neta que sí No voy a andar Con mamás contigo Ajá Ay joder Sí necesito Definitivamente Necesito un aumento De lágrimas Pero la de ya Brother Necesitamos un aumento De lágrimas Urgente Carnal Urgentísimo Uy Ulala Ulala mucho Demasiado dinero Eh La neta que sí Demasiado dinero Me voy a estar moviendo Hacia mis bebés Porque no quiero estar Digamos que con mermas Con este carnal Ay joder Contra estos cabrones Como batallo Contra estos cabrones Debería estar usando Puntadas Pero bueno Vamos a ver Hmm Debería asomarme Realmente a ver Si aquí en el En el este Del jefe Ahí A ver Les digo que es algo Peligroso Pero a ver Eh Es un trinquet aleatorio Uy joder Jamás supe Qué jodido Trinquet Me dieron ahí Uh Ok Digo Esta es la razón Por la que tengo Tengo puntadas No Vamos a entrar aquí Ajá No me jodas No me jodas Ok Menos velocidad Ne Aumento de vida También es completamente Irrelevante Hay muy pocas formas De aumentar la vida Con este carnal Creo que De hecho creo que Nada más hay una Se me ocurre Nada más una Que es con un trinquet El trinquet este De Que Que parece como un besito Creo que es el único Con lo único Con lo que se puede Este Conseguir un aumento De vida Con este carnalito También lo mismo Pasa con el Bueno no El keeper Tiene el acta De nacimiento Con el acta De nacimiento También puede Conseguir un aumento De vida Pero bueno Pues ni pepperoni Uy Ulala Ulala Dagaz Uy Dagaz Dagaz Venjana Por favor La tienda Está al lado Del cuarto grado Ok Primero vamos a ir A la tienda A ver Que cositas Chulas hay Pildor experimental No me gusta mucho Estar ahí Jugando con Pildoritas Experimentales Vamos a atrapar El juguito de Jesús Porque es un aumento De daño Y de algo De rango Y por favor Un aumento De lágrimas La neta Es que los objetos Han estado bien Pinchas Fuera de pedo Si han estado Bastante Pinchones No me agradan Para nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer Brother? Uh Llavita dorada Me hubiera servido Bastante con el cofrecito Pero bueno Sáquense la berenjena Amigos Sáquense el reatón Ajá Uy 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 Ok Desde lejitos Baby Desde lejitillo Ay cabrón Ey Ya estuvo Carral Ya estuvo Brother Gente Fíjense que estuve Pensando en lo de En lo de En cositas Para Para mi futuro Y ya saben Pues ya Este Este Pues para ver Más que nada Pues para ver Como me planteo el pedo Y me di cuenta Que soy una de esas personas Que creo un chingo De escenarios ficticios Este Dije este No No así como Diría de que En modo En modo ansioso De que Ay joder Que va a pasar Todo esto No Sino que simplemente De que Que es lo que va a hacer Oye ahora que lo pienso Shancy si oye Shancy si me da tantita Tantilla Ansiedad Por culpa de eso Hmm Hmm Está debatido Ay joder Yo creo que la neta Si me voy a quedar Más con la cartita Esa del diábolo Y vámonos Fuga Si porque quiero hacer Buzzrash Pues pues bueno Ah Vámonos a ir Para acá abajito Ok mijo Pildor experimental Joder con las Pildores experimentales Menos velocidad De lágrimas Eh Un poquito irrelevante Y pues si gente Estaba porque pues verán Pues yo pues prácticamente Vengo del De De Se podría decir que Del sueño Por así decirlo Del sueño universitario Porque pues yo este Y yo trabajé En una empresa Acá pues de las De las chidas Simón De las que De las envidiables Pues y ni siquiera Me di cuenta Que estaba ahí La neta Posiblemente Sabiendo lo que sea Ahorita no me hubiera No hubiera renunciado En su momento Porque pues fue Decisión mía No crean que me Me renunciaron Por así decirlo Porque pues aplican Muchas esas Estrategias medio Culeras Las empresas que Te Te renuncian O sea básicamente Este Te Te Hacen que tu Que tu zona laboral Sea medio incómoda Cositas así Por el estilo Para que uno Quiera Este Ser el que diga De que no Sabes que ya estuvo Quiero renunciar Para que no te tengan Que pagar Finiquitos Y cosiddios Creanme si hacen eso Las empresas Este si conozco Bastantillos casos Si si esta medio Medio culera Entonces pues bueno Total Entonces yo estaba En una de las empresas Chidas La neta En un trabajo Chida Pues como Como diseñador Que la neta Si es algo Si es algo Ahorita me estoy dando cuenta Que es algo Un poquito difícil De trampar Pero bueno Tampoco no es Tan tan complicado Pero si es algo Si entranlo En lo complicadillo Simón Digamos que Tendrías que estar Adentro Para poder tener Siquiera una pequeña Oportunidad De conseguir Alguno de esos Trabajitos Y pues yo Como Como ya estuve Adentro Entonces si Tengo una posibilidad Algo alta De poder conseguir Esos trabajos Pero si no hubiese sido Por eso Posiblemente conseguir Otro de esos trabajos Iba a estar un poquillo Cabrón Y bueno Tomándose en cuenta Es que pues Dice digamos Mi Mi pequeñito plan A futuro Que pues no se No se como me vaya a ir ¿Verdad? Digo pues es Es un plan Simplemente no se No se que es lo que puedo usar Obviamente voy a estar ahí Iterando Conforme vaya avanzando Este Voy a estar cambiando Cositas y aspectos Así del Del plan Y al final pues voy a Voy a tomar una Una decisión en base a Digamos a como Se va llevando mi vida Y pues cositas así Estaba pensando Y pues ahorita Llegué a la conclusión De que digo Shanti Eso es ansiedad No lo se Porque me acuerdo que El otro día que vi la película Del De la de Intensamente 2 Que ahorita está muy muy de auge Bueno posiblemente ya no ¿Verdad? Ya pasó Ya ven Ya ven como Como es ahorita El mundo del entretenimiento O sea Esa cosa ya es de la semana pasada Fausto Que carajo Vives en el Vives en el En el pasado Fausto Que pedo Déjalo ir Y quien sabe que Hay la chingada Y esto y el otro Y pues bueno Pues ni Pepe Entonces pues bueno Pero total Me acuerdo que sí Me acuerdo que sí que me Me preguntaron Y tú nunca has tenido ansiedad Y yo me acuerdo que yo Me quedé pensando Así bien cabrón Y dije pues Pues no lo sé Digo La neta Si te soy 100% sincero No tengo ni idea Si he tenido ansiedad En algún momento De mi vida Atrapar el bebé ácido Yo creo que sí Debería atrapar el bebé El bebé rey Simón Más que nada Por esto Por si amés Que esto me debería dar Simón Me va a dar más compañeritos Y Esto nomás por la velocidad De dispar Y es que la neta carnal O sea Tengo demasiado dinero Que no sé qué chingas Hacer con él Entonces sí Vamos a empezar a gastarnos Nuestros morlaquitos Ok Ah el carruaje Nil Bueno voy a Quedarme con el carruaje Porque no quiero que Joder Ok ¿Dónde carajos? Ay joder Sí les digo Me voy a quedar Con el carruaje Porque no quiero que Uh ok La muñequita Muy bien Eso es Exactamente es lo que necesito Carnal Lo que ando buscando Un aumentote de lágrimas Porque Hijo de su pinche madre Pinches lágrimas que tengo La neta sí que dan Dan pena ajena Bien cabrón Y sí les digo Ahorita llegué a la conclusión Esa de que Posiblemente Ahí está mi ansiedad Ah si era eso Si era eso Si era de que no llegaba Al límite de lágrimas Para poder activar El camuflaje Que mamada Pero bueno Y ahorita ya que Ya lo puedo activar No quise No quise explotar Digo Terminé explotando Pero no quería Bueno Entonces ahora Oh yeah brother Ahora sí que podemos Tirar uno Una ráfaga de bebés Súper Ponchudotes Vamos a atrapar Bola de vendas Porque por qué ¿Por qué no? Y vámonos Vamos a empezar A acelerar ritmo Porque tengo Poquito tiempo Pero Creo que Sí se arma Creo que Sí es lo suficiente Más ahora Tomando en cuenta Que ya podemos Hacer esto Ajá Uy Ok Peridad número uno Las moneditas Pesadas Ay joder Duré tantísimo tiempo Sin usar este Esta técnica Del camuflaje Que ya está Ya 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 está Ni la estoy usando Ok Mijo Ok Ah Joder Me caga No poder alcanzar Los cinco centavos Mr. Boom Es algo que la neta Le puedo decir Que no pastel No gracias Ah Otra pildoringa Ok Salud completa Este carnal Me puede dar Este ¿Cómo se dice? En la mano izquierda Ah Pues sí Vamos a llevarnos La mano izquierda Total Uy Espérate Ahí está Ok Ahora definitivamente Me tengo que mover Rápido 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 Que al parecer Nos venimos hasta el otro Fucking extremo Que era lo que no quería Pero bueno Ay Dios Ahorita no tengo tiempo Para esto No tengo tiempo Para ir a Jodidos Este Callejones Sin salida Así que Vamos a movernos Rápido Ok Bueno Digo Si el cuarto Está relativamente Sencillito Vamos a movernos Ok Ay Joder Ajá Joder Este tipo de cuartos Que pedo Tengo un fucking minuto Y la neta No sé No creo que se pueda hacer Muchísimo Menos si me detengo A limpiar esto Ay Dios Acuérdense Es que son dos Dos cuartos Los que están aquí Opcionales Ok Ok Ya vi que Vine a un lugar Al que no debería Haber venido Joder Ay Dios 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 Muévete Fausto Muévete Fausto Con una chingada Muévete rápido Vámonos 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 Ok 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 Bebé azul Lo que diga Perdón Es la mamá azul Es la que tiene Más vida de todos 30 segunditos Fausto 30 segunditos Yo creo que si La vamos a armar Ok Excelente brother Vamos a Trato demoníaco O angelical Como ya tenemos Las llaves Vamos a ir Al angelical Y tenemos El altar de sacrificio Que la neta Si lo voy a usar Uh el pacto El pacto es Bienvenido Ok 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 Y pues vamos a trampar El bebé demonio Para no perder si a mes Y ahora Ahora digo Pues la neta Yo creo que Vamos a irnos Al negativo Porque pues tenemos Que agarrar Buzzrash Y la neta De lo que está aquí Pues prefiero El amor rudo Y a darle brother Ok 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 Conseguimos un muy buen Aumento de lágrimas Con el pacto La neta Aparte que aquí En Buzzrash Debería de Llenarme De dinero Pero bastante Bastante fácil Y la neta Que si Aquí menos Nos vamos a llenar De ferry Pero sabrosote Brother Muy frágil Que tranza mijo Espero que te encuentres Muy muy bien Ay joder Ok Estaba en la segunda etapa Todavía Ok Con cesárea Debería de estar Bien En teoría Pero Uno nunca se sabe Mon Aún así No voy a dejar De disparar Ni una sola vez Que carajos Es el Oh es el El caído Tras a mi caído Cuidado con el disparo De brimstone Que ya me la sé Ok Oye oye La neta Si que si tenemos Bastantía vida No me conviene Agarrar ninguna pildora Ahorita Porque si me llega A salir algo Que me quite vida Voy a mamar La neta No me conviene Estar a un solo golpe No No contra Buzzrash Sobre todo Muchísimo menos Ahorita que ya Ni siquiera están Este Spawneando Dinero Entonces Lo cual se me hace Una mentada de madre Digo Por qué chingando Van a spawnear dinero Pero bueno Cuidadito Fausto Cuidaditillo Uy Está la mancha Me va a pasar Por las orillas Moviéndome Así Eventualmente Va a aparecer El cabrón Tengo miedo Donde carajos Estás Manifiestate Jodida Mancha Está en el piso Pero el cabrón No quiere aparecer Y yo no quiero Que me aparezca En mi jetota Ahí estás Fue tu perra madre Me metiste Es un pedote Como no tienes Ni idea Cabrón Neto Ni idea Hijo de su perra madre Ok Pipí Adiós mi pipí Por favor Sácate la berenjena Gracias mijo No dejes de disparar Fausto Con una chingada No dejes de disparar Ay el mega gordo Adiós mijito En serio Que mamá Que no me estén dando De la De la ferry Pero bueno Ni pepperoni Fíjate que es una buena Will para ir Contra Hoshi Pero Pero el problema Es lo de la vida Carnal No tengo ninguna forma De recuperar vida Con este compadre Y eso si está Un poquito peligrosito Entonces bueno Gish Ok mi Gish Adiós Gish Y guerra Si estuvo medio Medio peleagudo Esta ronda Ay joder Espectro Que chingón Que puedes matar Al otro cabrón Sin siquiera darte cuenta Ok mijo Adiós mi Mi espectro Cuidadito con el disparo De brimstone Porque Me puede salir Con una pinche mamada Que no me va a gustar Para nada El duque ¿Qué tal es mi duque? Espero que te encuentres muy muy bien Adiós mijo ¿Me dio una carta? No pensé que me había dado una carta Ok Se están portando shida Por el momento Las oleadas Ok brother Se portaron shida Si definitivamente Vamos a agarrar diente y uña Tenemos aquí Mal viaje ¿Qué hubo brother? ¿Qué hubo brother? ¿Te dije o no te dije? No quería una mamá Menos lágrimas Joder Bueno Ahora Ahora ¿Qué tenemos aquí? Encontré píldoras Simón Le hacemos escaduch Y ahora Si que nos podemos ir A Pues a donde Queríamos ir en un principio Brother Ajá Ok Ok Vaya popó Ok mijo Última tiendita Digo Posiblemente Está un poquito debatible Si me Si hago todo este rodeo Principalmente por el aspecto De que puedo De que simplemente puedo Espérate Por aquí podría estar Ahí una carta Justicia Eh Bueno justicia Me tira paro Es como un Punto de vida extra Joder 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 Cuidado Cuidadito Uy Bueno Este está medio me Pero Aún así Lo voy a trampar Simón Vamos a trampar El ventarrón Sangriento Si me dan dinero Aquí En serio No me dieron Dinero aquí Joder Vamos a trampar La bola Mágica 8 Nomás por la velocidad De disparo Los enamorados Irrelevantes Y pues bueno Parece ser que Ya estaría Todo esto Carnal Simón Nos vamos a Largar de aquí Con lo que tenemos Y pues Ni modo Ni popopollo A diferencia De todos Los demás Personajes La La ¿Cómo se dice? Las monedas Todavía siguen siendo Útiles Con este carnal Digo Pues por el hecho De que Este Uy Joder Por el hecho De que Todo le cuesta Entonces No hay tanto Problema Con seguir Trampando Dinerito Pero bueno Fuga No pudimos Trampar Hosh Pero la verdad Si quiere Se bola Ocho Entonces Tenemos la Mosca Psíquica Entonces No hay Tanto Tanto Problema Quiero Creer Yo Ay Dios Dios Secretux Gracias Mijo Ay Joder Mi codicia Es que Transe Mijo Espero Y te encuentres Muy muy Bien Ay Es difícil Saber Cuál Es el Dinero Que me Va a Dar Y Cuál No Vamos A hacer Esto Simón Pues Si Vamos A ver Ay No Me Jodas En serio Jodido Cofre De Shit Oye No sé Por qué Chingados No me han dado Ningún Penny A la Suerte Bueno No Si Me dieron Uno Nada más Que no Lo Trampé Joder Fíjate Que Traparé El Ventarrón Sangriento Con este Carnalito Y Aumentar Mis Estadísticas Así Cabrón Suena Bastante Bastante Tentador Ahí Están Mis Aumentitos De Suerte Que Tanto Estaba Buscando Buena Apenas Me dieron Uno Digo Este Cabrón Empieza Con Menos Dos De Suerte Entonces Imagínate Ni Pepperoni No Dame Vámonos De aquí Mátalo 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 Ok Como ese Cabrón Batalló Un chingo En matarlo Vamos a Hacerle Así Ok 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 Tranquilito Tranquilillo Take it easy Ese cabrón Fíjate Que no conviene No veo Muy factible El poder Uy Espérate Aquí si puede Entrar Me Vámonos Si juego Una vez más Con ese Carnal Me muero Así de simple Entonces Ni pa' qué Ni pa' qué Mijo Vámonos Si les digo Como este Ay joder Como que el cabrón Nomás me puede dar Aumentitos de vida Casi casi Uy Ahí estuvo cerca Casi casi Y no la contamos Esos godidos Disparos láser Son muy muy rápidos Si ese carnal No me da una metita de vida Ni pa' qué En serio Ahorita no estoy Como para andar Dando rodeos Joder Que no estoy Para andar Dando rodeos Le di rodeo A todo el fucking mapa Uy espérate Espérate Si este carnal No lo voy a usar Pues vamos a tronarlo No digo Aumenta Los tratos Este Demoníacos Y angelicales Que la verdad A este punto De la partida Yo si prefiero Prefiero los angelicales Que digan Los demoníacos Perdón Si los demoníacos Siento que son Un poquito más fuertes A menos de que consiga Digo Uno de los De los tres grandes Verdad Del De esta madre Con este lagrimeo No planeo andar Lidiando con este carnalito Eh No tiraría reroll La neta que no No tiraría un reroll A esta partida Pero aún así Vamos a asomarnos A ver qué es lo que tenemos Aquí Un tres Ok Un tres me podría dar Cofrecitos Y ya Es todo lo que me podría dar Ajá A ver mijito Ok mijo Que A ver qué tenemos acá No tengo muchísimo tiempo Entonces Apresúrate mijo El triaracnido Por favor Tierraacnido Muérete Muérete rápido Que te mueras rápido Hijo de tu perra madre Otro aumentote De suerte Irrelevante Aumento de vida Que también es irrelevante No vamos a darle prioridad Al Hashi Fuga Estaba pensando en regresarme Por ese Por ese Este Dado tres Pero en el Maldición del extraviado Ok La maldición del extraviado No está tan Tan culera Pero Joder En serio Si sigo dando rodeos Así como este Voy a mamar No voy a poder llegar Con el buen Hashi A tiempo Mira Joder Definitivamente Si que no quiero No quiero andar Con mamadas A ver Por favor Mijo Sácate la berenjena Podría asomarme Que es lo que hay En ese Joder En serio Que nomás Me quiero asomar Que es lo que hay En el cuarto desafío Y listo Ok Eh Nah Nah No vale la pena Si es un aumento de daño Pero en el Yo nada más estoy pensando En los 28 fucking segundos Que tenemos Este Perdón En los dos minutitos Que tenemos Pendientes Para poder llegar Con el Con el buen Hashi Entonces Eh Uy hay cositas ahí Eh La verdad que si hay cositas Pero Joder Voy a tener que decirle Que no a esas cositas Todo sea por llegar Con el buen Hashi Ok Muérete tu brother Vámonos Ajá 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 Muérete mi shop Ese Shobi No tiene trasero Que pedo Jajaja Que pedation Joder En serio ¿Quieres por favor Dejar de darme a Callejones sin salida? No, 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 no Vamos a apresurarnos Doble monstruo Hazme el jodísimo favor Leo También si me va a estar Empezando a dar Estos jodidos cuartos Nefastos Ya no es divertido Eh Vámonos No me jodas Ay Dios Un minuto Un minuto Para llegar al corazón De mamá Y vencerlo Tomando en cuenta Que me están dando Todos estos jodidos Rodeos No sé si se puede hacer La neta No lo sé No lo sé Vamos a ver Ok Correle, correle Fausto Correle, correle, correle Una Sheteroni Fausto Correle, correle, correle Aquí está Aquí está Aquí está Ok Tenemos 40 segundos Quizás sí Pero va a estar muy apretado Ajá Ok Mis bebecitos Quédense ahí Desmadrenla A ver si hay trato Angelical o demoníaco Primero que nada Ok Vamos al demoníaco Puro pinche reatonzote La neta Pero bueno Vamos a trampar Sombra Porque pues ¿Por qué no? Y el bebé sin cabeza Y ahora sí Debo ser más suerte Gente Fuga Ay Me debí haber deshecho De la mano izquierda Sí Bueno La piel mágica La piel mágica Creo que me va a mandar A la chingada Entonces pues Ni pa' qué Pues supongo que Puedo trampar El mapa del tesoro Justicia Uy Ok Aquí está mi aumento de vida Uy No Esta madre Debería ser completamente inútil Esta madre Debería ser Completamente inútil Estoy casi seguro Que si va a ser inútil Con este canal Uy Esto sí que no Tecnología 2 Es muy Muy bueno Ok Me voy a llevar justicia Les digo Estoy casi seguro Que esta madre No va a servir para nada Entonces pues bueno Vamos a irnos desde lejito Brother Ok Debido a Que trampamos Tecnología 2 Nuestro lagrimeo Ahora es lo suficientemente lento Como para que no se active El camuflaje Pero bueno No pasa nada Brother Digo Tenemos a los bebés ¿No? ¿Qué más necesitas Carnal? Que un buen montonal De fucking bebés Ok Quiero creer Que los bebés Van a ser Pupita El buen Hashi Quiero creer Ok No lo sé Quiero creer Digo Esta carta de justicia Es en caso de recibir daño La voy a soltar por ahí Y Pues me va a dar Una Me da una moneda garantizada Entonces Me debería de tirar parillo Casi ni quiero reventar A los A los enemigos Aquí con Hashi Porque Si lo Si lo reviento muy rápido El El ley Cuando ya le quede poca vida Los enemigos que saque Ya no me van a dar monedas Entonces Prefiero mejor resguardarlos Por favor mi Hashi No saques No que no saques Ay ya valió Ya valió reatón La neta que si Aquí Y luego es que Hashi No va a volver a aparecer Y luego pues esos enemigos Ya no pueden hacer nada Bueno Ni pepperoni Ay cabrón ¿En serio ya estamos En la fase nefasta? Uy cuidadito Mosca psíquica Mosca psíquica Déjate caer la greña Por favor Por favor Sini La mosca psíquica Me está haciendo un Paro Totote Pero paro 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 Lo que se dice Joder Ok les digo Por esta razón Es que quería Quería una carta De la justicia Ajá Miren como ven Ya a la hora de matar Ahora estos esbirros Ya no me dan ningún dinero Si hay un límite Con los esbirros Que reaparecen los enemigos No se cuantos Son como unos 5 Creo O se me hace que hasta Son menos gente Se los juro En serio Ok Ya marcho Ya marcho Uff Uff Ok 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 Mijo ya no importa La neta que es lo que hagamos Ya marcho Ya marcho mi compadre Vamos a trampar Mira lo voy a trampar Nomás para ver que pedo Oh Si me dio un aumento De lágrimas brutal Ok 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 Por el puro aumentito De lágrimas Valió completamente la pena Y la neta gente No le puedo Este Dar la oportunidad Vamos tras este compadre Fuga Ok Estamos en el fucking vacío Uy ok Cabe mencionar Que como les dije Este carnal Es bastante poderoso Entonces digo Para que en la primer partida Ya estemos contra el Contra el Contra el delirio Indica lo poderoso Que es este compadre Si este compadre Es de los personajes Más poderosos Nomás que si También es de los Más frágiles No tanto como los perdidos Digo los perdidos Si se lleva Esa fucking medallota De De oro Porque perdí a este carnal Puedes tener por ahí Vida regada En algún esquinita O en algún lugarcito Pero con los perdidos No Con los perdidos Simplemente es Este Si te Si te tocan Mamastes Así de simple Debería de empezar A recibir daño a propósito Después de De trapar algo De moneditas Ok Mijo Pero cuidadito Tampoco no mucho Ok 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 Necesito Necesito buscar Una carta de teleport Porque la verdad Ahorita no me siento Muy muy cabrón Como para poder Este Ok Como para poder Hacerle a la mamá Por así decirlo Ok 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 Ya estamos ahora si En el punto Donde Ok Cuidadito Fausto Cuidadito Que estas jugando Con muchísimo fuego No quieres morir Estando aquí Con el delirio La neta si Voy a mandar a la chingada Todos los cofres Que me salgan Y si los voy a transformar En cofrecitos rojos La neta que si Ok Les digo Si lo veo sencillo Si lo vamos a usar Porque la neta Si puedo tener El ventarrón sangrito Maxiado Uff Que mejor Ok Ok mijo Como les dije Este carnal Tiene Irónicamente Tiene un límite De lágrimas Espérense Es que no quiero No quiero Destransportarme Que bueno Valió madre La caja de Pandora No sirve para absolutamente Nada en el vacío Entonces pues bueno Ahí mero Me la gasto Y me la usamos Ok 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 Uff Joder A ver mijito Ok Estoy algo tenso Gente Porque si como les digo Este cabrón Sigue siendo muy muy frágil La mosca psiquica Si me está tirando Un paro totote Como no tiene ni idea Digo no tengo nada Para las llaves Y luego aparte Con este carnal Todo lo que me saque Van a ser corazones Corazones cofres Rojos Entonces Puede estar La altísima Altísima Posibilidad De que De que me den Este Un trato demoníaco Nomás que Quiero hacer esto Primero que nada Por si sale Una jodida Bomba troll De aquí Que digo La posibilidad Es muy muy alta Ok ahí está Goopster Necesito Bueno Está nueve vidas Que nueve vidas Es muy bueno Sobre todo con este carnal Pero necesito Antes de agarrarlo Necesito un aumento De vida Si porque Nueve vidas Me va a dejar A un solo corazón Sote Y digamos que No está muy divertido Estar a un solo corazón A ver mijito Hmm ¿Por qué carajos No me dieron vida ahí? No lo sé Que diga este Corazoncito Yo que sé Ya estamos maxeados De 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 la perry Carnal Uy Uy estos cabrones Siempre me dan Un chingo de dinero Pero un chingo de dinero Bueno creo que también Hay un límite total Yo que sé No creo poder conseguir Guppy Pero si lo consigo La neta Que chingón Ahí está esperando Tocar el creep Bueno Mi peperoni Mi pepusca Ah No No Tector experimental Bolas de acero No 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 Vámonos Ay joder ¿Dónde carajos Podé encontrar una carta de teleport? Dos de espadas Uy Joder De haber sabido Ok 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 Vamos a trampar Ok Puede Puede que si nos volvamos Bastantillo más fuertes Aquí con el buen Hoshi No sé si ya estoy maxeado De De ¿Cómo se dice? Uh la templaza Les digo No sé si ya estoy maxeado Con el ventarrón Si ya estoy maxeado Ok Ya no necesito hacerme daño Para absolutamente nada Entonces ya todo el dinero Que dejamos por ahí Pues lo vamos a dejar ahí regado De hecho ya estoy maxeado De hasta de dinero Carnal A ver mis puntadas Espérate Porque si sale una jodida bomba troll Me quiero pelar de aquí de volada Y por eso espero a que se cargue Joder Denme una carta Entiendan Una carta de teleport Por favor Se los pido Por favor Posiblemente aquí si debería de Vamos a soltar La mano izquierda Para que así salgan cofres Eh irrelevante Ok 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 Desde lejitos brother Ok 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 Ah fiesta de limonada Ok Si les digo Para que así salgan cofres Y puedan salir llaves Pero Eh No veo mucha posibilidad de Joder Joder Tampoco no veo mucha posibilidad de Hmm Me está causando un aumento de lágrimas Ok Si la neta que si Si quiero el aumento de lágrimas Que me da esta cosa Aumentito de suerte Ok Esto me va a aumentar La cantidad de cofres Finalmente tenemos Suerte positiva Digo finalmente Digo Nomás me costó que Como 20 jodidos pisos Para poder llegar a este punto Pero bueno Llegamos no Que es lo importante Ok 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 Una cosa que no he mencionado Y que si lo tengo bien bien marcado Es el Joder Fausto Con una chingada Está esperado Es el El Lo diría gente El Ay joder Hasta se me fue la onda Carna Me apendeje bien cabrón Ahí Que se me olvidó Que es lo que iba a decir Ah Que chingados importa Carna Que chingados importa Ah ok Y este carnal Tiene muy altas posibilidades De ser delirio Hmm Bueno pues ni pepperoni Entonces Vamos a trampar Bolitas de acero Si Ok No es que en serio Si quiero Si quiero Definitivamente si quiero Ey delirio Espérate wey Espérate cabrón Joder Te esperes carnal Ya estás empezando de nefasto Por favor Ay justicia Es igual de bueno Es prácticamente un punto de vida extra Pero No es lo que estoy buscando Los enamorados Tampoco Tampoco no es lo que estoy buscando Justicia Les digo Me viene bien Es como si tuviese tres corazoncitos Y la etapa La pelea contra Contra el susodicho El cabrón que se viene Si es Completamente necesaria Ok Tengo que aprovechar Que tengo nueve vidas De hecho posiblemente Hasta me convenga Bueno no lo sé No sé si me convenga Atrapar nueve vidas Antes de la pelea Contra el buen Con el susodicho Este Está muy muy debatible Si me conviene Agarrar nueve vidas Yo creo que Ay joder Vamos a terminar De explorar todo En serio En serio Si necesito Terminar de explorar Absolutamente todo Ok Si porque O sea La pelea contra el delirio Puede que se vea Bien pelada ahorita Pero es que Créanme gente Que no se les olvide Que tengo jodidos Dos corazoncitos Entonces Aumentito de suerte Un poquito tarde Pero bueno No Joder La cagué Eso campeón Y ahora este También Joder Me empujé mucho Ok Ok listo carnal Estas son muchísimas Muchísimas llaves Me queda un último cuarto Por Por checar A ver Si ese cuarto es chido No lo se Vamos a ver Que es lo que hay en ese cuarto Es que la verdad gente Si tengo que minmaxear bien Cabrón todo Pero todo 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 Porque es el enemigo Más difícil del fucking juego Bonito Ahora me sale esta mierda Salud completa Salud completa Es el equivalente Al justicia Entonces Vamos a usarlo Digo Pues me lo voy a llevar A ver Si de pura Chiripa Me dan una carta de teleport No creo Pero a ver No No me dieron nada Ok Vamos entonces Ok Vamos a dejar aquí Este trinket Vamos a ir por el trinket De la mano izquierda Quiero que Todos estos cofres Se sigan convirtiendo En cofres Este Uy Joder En cofres Este Rojos Aunque también Está debatible O no Si me quito La mano izquierda Para que Con este Con el trinket Este De las cartas Me puede salir Una Una carta Ahora si Shida Pero Digamos que Está Está en Veremos Ok Ese pedo Está en Veremos ¿Dónde Chingados quedó? Ay no me jodas No me digas Que es la que está Hasta la Fucking orilla Hasta acá Hasta todo 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 Acá Ok Vámonos Ok Aquí está la mano izquierda Que era una de las cosas Que estaba buscando Y la carta Y la carta Que me va a duplicar Las llaves Me parece ser Que es la que está Hasta la orilla Totototototota De acá Carnal Pues su perra madre Ajá Este compadre No me puede dar Cartas No No me puede dar Nada de cartas Bueno Hacemos así La usamos Ok 22 llaves Espero que sea más Que suficiente Para que me den Algo chida Me puede mandar Un teleport Digo No lo sé Un teleport Para el trato demoníaco Estaría Estaría chidotas A menos que El jodido trato demoníaco O sea Que me dé el teleport Y me salga crampus Eso si sería De la verdad Una menta de madre Pero Bueno Ya veremos Ya veremos Carnal Vamos pues A seguirle Dando Oh Ya nomás Le quedaba una Ok Bueno Pues Me río Joder Me río De la fucking risa Vamos a agarrar El as de espadas No voy a agarrar Nueve vidas Aún no Hasta encontrar Una mente de vida Ok Y Vamos a agarrar La píldora De Donde estás Según yo La deja aquí No Según yo Debería ser esta Simón La de salud completa Vamos a agarrar El aumento De lágrimas Y con salud completa De hecho Está más Está más sencillo Entonces vamos Pues a darle Ok Ok Me voy a ir Del menos probable Al más probable Obviamente Obviamente Ese es el plan Oh El dúo retorcido Carnal Ok Ok Empezando bien Ah Muy posiblemente Sea este Este wey No creo que sea El de aquí arriba Así que vamos a darle Ok Con el dúo retorcido Ahora sí se puso Más chidita Uy El Isaacs Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Hijo de su perra Madre Uy La llave roja Ok Ok Como que de repente Este pedo Se puso interesantón Con la llave roja Aunque Digo Ya me salió Muy muy tarde La neta La neta Si me salió Exageradamente tarde Pero bueno Digo Porque ya no me Quedan casi enemigos Entonces Le veo muy muy complicadete Poder usarlo Y luego siquiera Lo veo todavía Un más complicado Uh La batería 9 voltios Lo veo todavía Un más complicado De estar usándolo Constantemente Pero Pues a ver Ok Otra llave Que igual Me fue completamente Irrelevante Ok Todavía no nos topamos Con el buen Hoshi Con el Hoshi Mamén Eso es bueno Perdí Perdón Con el delirio Delirio mamén Uh Bolsillos vacíos Ok Digo No sé Para qué chingados Digo Total No me sirve Para absolutamente Nada Con este carnal Pero bueno Vámonos Eh Creo Estoy seguro Que el de aquí De la derecha No va a ser Un pequeño Fred Ok Mi Fred Ok Ah Bombas trasero Pues son simplemente Cinco bombas Builder experimental No gracias Ah Múltimo intento De conseguir algo Ok No lo sé Ahora ya la neta Cualquiera de esos tres Que quedan Es muy probable Sobre todo este wey Vamos a intentarnos aquí No creo que esté este wey Ok Ok Mis patas largas Por favor Sáquate la berenjena Sáquate el ratón Uy El cuchito de mamá Con cesárea Ay Carnalito Ahora sí que tenemos Bastantillo daño Vamos a ver No carnal Sí que tenemos Muchísimo Pero muchísimo Daño Muchísimo daño Muchísimas lágrimas Muchísima velocidad de movimiento Muchísimo todo Estamos muy muy fuertes El problema está que Seguimos siendo muy muy frágiles No encontramos una forma De generar monedas En la pelea Sí las hay Pero son muy escasas Entonces Eh A ver cómo nos va Ok A ver Cómo nos fucking va Simón A ver aquí Ok Al parecer fuimos a todos Mil uno Mil dos Mil tres Ay Sí es cierto Tenemos el cronómetro Y por culpa del cronómetro Esta cosa va muy lenta Pero bueno El satán no deberíamos De tener ningún Ningún problema Y sí efectivamente Cero problemones De vidas Entonces así Cuidadito Cuidadito carnal Si sueltas birros Es muy posible Que trampe monedas Voy a priorizar Primero trampar las monedas Antes que usar mi píldora Pero a ver compadrito Ok 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 La neta Me estoy trampando Me estoy alejando Para hacerlo Lo más Más seguro posible Mientras más Dejo este de este carnal Mejor Porque Va a empezar Con su super velocidad Y digamos Que no va a ser Muy gracioso Que digamos Ok mi delirio Por favor Con mi delirio Hijo de tu perra madre Ok Ya sé que dije Que iba a tratar De sacar moneditas Pero la neta No lo vi No vi ninguna monedita Ahí Cuidadito Cuidadito Que empezó Su fase nefasta Lirio Márete Ay su perra madre Tengo que admitir Gente que si se me puso Sí Sí me entró la ansiedad Ay dios Gente Último intento Con el Con el Con esta cosa A ver En caso de Eh valió Para un puro ratón Bueno pues ni pepe Gente Eso sería toda mi parte Espero que le hayan disfrutado Tremenda pelea Contra el delirio La neta estuvo bien poderosa Esta partida Y pues bueno gente Nos vemos Chido gente Se la alaban Bye Parientes del keeper Oh yeah Tremenda Adriana Tremenda Adriana